Un arroz a la vietnamita, pero vamos a pedir permiso para poder entrar al rincón de patrulla. Entonces me voy a dirigir a uno de los muchachos y efectúo ese permiso que es de rigor. No se puede entrar si primero hacer la pregunta. Permiso para entrar al rincón de patrulla. Aquí voy adelante. ¿Cómo están muchachos? Buenos días. A ver qué se hace por acá. Cuéntenme. ¿Están en fila? ¿Están en fila? ¿Están en fila? ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo! Bueno, ahora vamos a ver qué realizan, qué actividades están haciendo los muchachos dentro de lo que es denominado el rincón de patrulla. Por acá tenemos a las muchachas. ¿Qué es esto por acá? Esa aquí, bueno, es la mesa. Está construida con bambú. Tenemos los diferentes amarres, ¿verdad? Con los que unimos los bambús. Y en ella comemos, hacemos las tres comidas. Antes de comer realizamos la respectiva oración. Este, cuando estamos fuera de actividades que estamos dentro del tabú, nos sentamos y hablamos, cantamos, en la noche estamos chistes. Un lugar para compartir. Sí, generalmente donde más se comparte es en la mesa. Sí, sobre todo porque después de una buena comidita, entonces uno hace su sobremesa. ¿Qué quiere decir esta banda que tienes puesta? Y con tantas cositas. Bueno, esta banda es uno de los adelantos de las guías escados, ¿verdad? Y cada una de estas son las especialidades que con el tiempo vamos sacando. O sea, tú eres especial en muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, qué bien, felicitaciones y vamos a continuar conociendo parte de lo que ellos llaman el tabú, el rincón de patrulla. ¿Qué hacen los muchachos por acá? ¿Qué es esto? Este es un escritorio que aquí trabajamos, pasamos las cuentas de la patrulla. Cuando estamos en curso pasamos los cuadernos de curso y aquí también hablamos y bochinchamos también. Ok, qué chévere. Este es un lugar de diversión y también de trabajo. Nos dirigimos a otro de los rincones del tabú. Hola, ¿cómo estás? Ah, por aquí ya tenemos una amiga que habíamos visto en el segmento anterior. Vamos a hablar con una de ellas que tenemos por aquí. ¿Cuál es tu nombre? Doriven. Doriven, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué es esta parte del tabú? Este es el herramientero. Ajá, ¿y qué ponemos aquí? Las herramientas necesarias que utilizamos en las actividades normales o en campamento. Ok, muchas gracias. Vamos por acá que ya vuelo un poquito a lo que es leña quemada y esto es como que la cocina del lugar. ¿Cómo estás? ¿Qué haces por acá? Esto es un herramientero, una intendencia y un leñero. Este leñero cumple función de mantener la leña en buen estado y organizar y la intendencia donde el cocinero tiene todas sus soles y todas sus herramientas para cocinar. Un lugar de apoyo entonces para la leña y las herramientas y está más organizado. Muchísimas gracias a los muchachos. Ahora nos dirigimos a lo que es la cocina. Estamos viendo, no sé si en este momento ya con la cámara, esto es lo que ellos utilizan para prender la leña. Así que quiero hablar con uno de los muchachos que se acerque por acá y me cuenten cómo es hecho esta cocina, de qué materiales y por qué se hace así. Ok, bueno, esta construcción puede ser cuadrada o triangular y lleva hojas, unas hojas grandes de plátano podrían ser y encima una capa de barro porque, o sea, es como si fuera un suelo para cocinar. Hacer la comida porque no se puede cocinar en el suelo. Háblame un poco de lo que están haciendo allá. Eso, ¿qué sería? Vamos a tratar de que la cámara se nos vaya hacia aquel lado porque es bien interesante. ¿Qué es lo que están haciendo en ese momento? Es un horno que se prepara, se hace una cavidad, se hace como una especie de cueva y se hace un horno. Ajá, pero ¿la cueva se hace dentro de cualquier montañita o cualquier pedazo de tierra? ¿Cómo lo prendo? ¿Cómo se hace? ¿Se cierra con palos? ¿De qué manera funciona? Ok, tiene que estar cerrado para que el calor no se... o sea, que el calor se mantenga y más nada. Bueno, a nosotros, gracias muchachos, vamos a continuar y yo creo que ya en el último rincón de este tabú tenemos la carpa donde los muchachos duermen en la noche. Hola, ¿cómo están? Cuéntame, ¿esta es la única carpa? ¿Cuántas carpas, cuántas personas pueden estar dentro de lo que es el tabú? Depende de dónde estén, de la cantidad de personas que vengan, ¿no? Este, si van ocho personas, esta es de ocho personas, ¿no? Si ven en menos, una carpa más adecuada para las personas, ¿no? Esta es una de las cosas más esenciales que hay para el rincón ya que nosotros dormimos aquí y descansamos, ¿no? Ajá. Entonces, ocho personas caben dentro de esta carpa. Bueno, muchas gracias muchachas. Nosotros vamos a continuar nuestro recorrido por el campamento de los Scouts. De inmediato vamos a conocer qué hacen estos muchachos como para los primeros auxilios que es tan importante en los momentos que algo pueda suceder. Así que no solamente ellos aprenden a cocinar, a montar su campamento, pero también están preparados para atender cualquier emergencia. Eso lo vamos a ver en breve. Vengan conmigo que ya los llevo. Aquí estamos, entonces, en otro de los rincones del campamento y vamos a hablar con, ¿cuál es tu nombre? Liz Drelis. Liz Drelis, que nos va a explicar los primeros auxilios que realizan en los campamentos en caso de que alguien se fracturase. Cuéntame, ¿qué hacen? ¿Cómo lo llevan a cabo? A continuación, mis compañeros hicieron un traslado en camilla que se puede hacer tanto como camisas, correas o con nuestra misma pañoleta. Ellos procedieron a hacer la camilla con los bordones, con lo que nosotros utilizamos. Ella tiene fractura de rodilla, entonces se le hizo un simple entablillado y se procede luego a trasladarlo. ¿El entablillado se hace entonces con cualquier madera? Este, periódico, madera, dos objetos que sean firmes para que presionen y movilicen la parte fracturada. ¿Qué otro tipo de emergencias se pueden presentar que ustedes han aprendido a enfrentar? Las quemaduras, como vemos allá. Ajá, vamos entonces por acá. Las quemaduras serían otras. ¿Qué pasaría en este caso? En este caso, mi compañero tiene una quemadura de mano, se le colocó la pañoleta, como yo dije, la pañoleta para evitar infecciones en la quemadura. La compañera de nosotras tiene una de mano para evitar hemorragias. Nuestro compañero tiene un cabestrillo para evitar movilidad en un área dañada, fracturada, para evitar movilidad en el brazo. Si una culebra llegase a picarlo, ¿qué sería lo idóneo hacer? Este, lo idóneo hacer sería, este, se coloca el herido, se le succiona la sangre con un plástico, ¿no? Se coloca en la parte picada, se extrae el veneno y se lleva a un centro más cercano. Se le hace una camilla, se le hace, se lleva a un centro más cercano. Bueno, muchísimas gracias a los muchachos, continuamos con nuestro recorrido. Yo me aproximo, entonces hacer algo muy especial que voy a compartir con los muchachos. Voy a participar en lo que es el juramento de los Scouts. Y es algo que me ha hecho sentir muy bien, muy feliz, porque compartir este día con estos niños te llena de júbilo. Realmente es emocionante y qué bien pertenecer a una fuerza, a un movimiento tan lindo que termina de formar al individuo, que lo ayuda a enfrentar distintas situaciones de la vida. Así que los quiero invitar a que me acompañen a hacer esa parte, esa última parte del programa que quiero compartir con todos ellos. Aquí les presento a María Elena que quiere reafirmar su promesa como Scouts. María Elena, ¿sabe lo que significa tu honor? Sí. ¿Conoces la ley de Scouts? Sí. Entonces, en nombre del jefe Scouts y el mío propio, te invito a repetir la promesa conmigo. Con mi honor y con la gracia de Dios, me obligo a servir lo mejor que pueda a mi iglesia, a mi patria, a socorrer al prójimo en cualquier circunstancia, y a observar la ley de Scouts. Desde este momento, formas parte del movimiento Scouts mundial. Media vuelta. ¡Scouts, saluden! Bien. ¡A la vida viva! ¡Viva! ¡A la vida viva! ¡Viva! ¡Arriba! ¡A la un punto! ¡Junto! ¡A la un punto! ¡Junto! ¡Eso aplaude! ¡Es más justo! Y con este grito de bienvenida a esta hermandad, Yo me despido, amigos de los Scouts de Venezuela, dándoles las gracias, muchachos, y a su dirigencia por habernos acompañado en este viernes a la medida. Queremos invitarlos a que el próximo lunes estén con nosotros nuevamente a las 8 de la mañana, cuando estaremos llevándole más diversión. ¡Chao! ¡Los quiero mucho! ¡Chao! 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 Venezlana de Televisión les ha presentado a la medida. Vean a continuación nuestra mañana y después la cocina de Jack. ¡Gracias!